Como ya me habrán oído en numerosísimas ocasiones anteriores, todos los que habitualmente nos siguen en nuestros canales de YouTube, canariasnoticias.es y al límite, Marruecos es un país enemigo, un gobierno enemigo que está apenas a 80 kilómetros de Canarias y a pocas decenas de kilómetros de la costa de Andalucía. En realidad lo que está haciendo Marruecos es violentar nuestras fronteras, como se hacía la antigua usanza que era soldados y guerra, lo hace con la inmigración ilegal. Y nos llena, en el caso de Canarias, que yo estoy hablando, de una inmigración ilegal que además va acompañado por un numerosísimo grupo dentro de esos inmigrantes ilegales, de menores no acompañados, menores extranjeros no acompañados, los MENA famosos, que está suponiendo un coste elevadísimo para las cercas del gobierno de Canarias y por lo tanto de todos los españoles, canarios españoles. El Marruecos lo que quiere es ser preponderante, la potencia preponderante en el norte de África, no porque tenga un conflicto con Argelia, que lo tiene a través del Frente Polisario, porque ese conflicto probablemente nunca llega a mayores, sino porque lo que quiere es quedarse con Ceuta, Melilla y Canarias. Con Ceuta y Melilla ya habrán comprendido ustedes que les va a resultar bastante fácil poder hacerlo, si tiene además el apoyo de Estados Unidos e Israel, con mayor motivo. Y con Canarias porque no es que vaya a ocupar las islas, pero ocupando las aguas territoriales y explotando los yacimientos que hay allí, de petróleo, de gas y de guerras raras, pues nos ahogará, gracias también a la colaboración de los gobiernos que ha venido teniendo España en las últimas décadas. El Panquinquenal para la renovación de armamento y capacidades de defensa, en el que está inmerso Marruecos, cuenta con un fondo por valor de 20.000 millones de dólares, un aumento del 29% solo en el último año. E incluye la adquisición de helicópteros, casas de combate y también carros de combate. También se ha especulado con la posibilidad de que el reino aloí se haga con drones de última generación y sistemas de defensa antiaérea, los famosos Patriot de Estados Unidos. Son datos que figuran en un informe presentado por el Instituto de Seguridad de Cultura, en el que aborda las pretensiones de Rabat y del sultanito marroquí. Entre otras cosas, se dice que en el futuro, ya parece bastante cercano, las pretensiones de Marruecos es hacerse inicialmente con Ceuto y Melilla, así como sus movimientos para hacerse con la hegemonía militar en el norte de África, en detrimento de Argelia. Marruecos, repito, es un gobierno enemigo y que nos ataca por dos vías. La inmigración ilegal, que seguimos permitiendo nosotros, bastaría con que se hiciera una campaña en las costas africanas de decir, a partir de hoy, a partir de mañana, a partir de dentro de una semana, nuestros embarcaciones de salvamento marítimo no van a rescatar ni una sola patera. Y las que se pierdan en el mar serán responsabilidades de ustedes. Pero no lo hacemos. Preferimos seguir cargando delincuencia que viene por la inmigración ilegal y que está llenando, inundando, las calles de Canarias y no haciéndole frente a un potencial enemigo que está ahí ya a las puertas. Y ahora voy a detallarle más ampliamente lo que está haciendo Marruecos. Esa inversión supone un dilema de seguridad para España. Detalla el investigador Guillem Colón, que es uno de los autores del informe en la presentación del documento celebrado este pasado lunes en Madrid. Sigue diciendo este hombre, su primera intención, respecto de Marruecos, es ser la primera potencia en la región y discutirle la hegemonía argelia. Pero puede cambiar la intencionalidad muy pronto. Eso lo dice este señor. Y eso debe preocupar mucho a España, que en este informe que redacta Colón sobre Marruecos pone encima la mesa. Y eso en un contexto en el que Rabat mantiene intactas sus pretensiones sobre Ceuta y Melilla. Y esto, desde el punto de vista de esa preponderancia militar, adquiere un significado muy particular. Dicho informe repasa las adquisiciones hechas por el reino de Aloui en este sentido. Principalmente para el cumplimiento de un doble objetivo. Primero, aproximarse a Argelia en sus capacidades armamentísticas y potenciar su propia industria de defensa. Pero en un tablero geopolítico en el que España también juega, cualquier movimiento que desequilibre las balanzas tiene su contraprestación directa para nuestro país. Así, el informe, las pretensiones de Marruecos sobre Ceuta y Melilla desde la perspectiva de la zona gris, analiza la situación del Plan Quinquenal 2017-2022 lanzado por Marruecos para reforzar sus capacidades con unos fondos superiores a 20.000 millones de dólares. Así, los gastos de defensa de Rabat en 2020 ascendieron a 4.800 millones de dólares, un 29% más que en 2019 y un 54% más que en el año 2011. Se prevé que la cifra alcance los 5.600 millones de dólares en el año 2022, hasta 6.900 si se tienen en cuenta otras partidas presupuestarias. El incremento se justifica, por un lado, en la reintroducción del servicio militar obligatorio en 2019, error de España haberlo suprimido, y la mejora de los salarios de los miembros de las Fuerzas Armadas con todos los gastos que eso conlleva. Pero en alguna parte del presupuesto se destina a los primeros pagos de los sistemas de armas adquiridos en los últimos años. Un gasto que supone el 4% del PIB de Marruecos y más del 10% de su gasto público, de acuerdo a los datos publicados en ese informe. Una dinámica en la que Estados Unidos y Arabia Saudí serían actores principales, principalmente en la venta de armamento a Marruecos, pero también con acuerdos de cooperación militar en otros ámbitos. El informe pone nombre a algunas de las adquisiciones hechas por el rey Naloui en el último lustro, los últimos cinco años. Destacan los carros de combate M1A1 Abrams, los helicópteros de combate AH-64 Apache, los cazas F-16 Block 7072 y una amplia panoplia de armamento anticarro y aire superficie. Todo ello para reemplazar muchos materiales obsoletos o que estaban alcanzando el final de su vida operativa. También para apoyar el desarrollo de nuevas capacidades militares. Los investigadores también citan los rumores sobre la posible compra de Marruecos del Electrone MQ-9B Sea Guardians estadounidense o los turcos Bayraktar TB-2, tecnología sofisticada que en el entorno del Mediterráneo y del norte de África darían una ventaja estratégica sobre otros países de la región. Asimismo, abundan en los históricos acuerdos de cooperación firmados con Israel en materia de ciberseguridad o en la posible adquisición de dos fragatas Fren a Italia o de una defensa antiaérea patria. Recuerden que hay un acuerdo de Israel con Israel, Marruecos con Israel, para montar una base al sur de Melilla. Aunque el poder militar tiene una importancia secundaria en la zona gris, de la que hablábamos antes, su empleo no debe menospreciarse. Esa zona gris apunta directamente a Ceuta y Melilla, a juicio de estos investigadores. El primer ministro del Reino al-Aoui, a ver si lo digo bien, Sa'dedin el-Omati, afirmó en diciembre de 2020 que ambas ciudades españolas son también marroquíes y que una vez resuelto el conflicto del Sáhara occidental, se tendrá que abordar el de estos enclaves. A medida que Marruecos va dotándose de mayores capacidades militares, Rabat puede tener más incentivos para implementar una zona gris contra Ceuta y Melilla, porque puede percibir que puede controlar una eventual escalada. O lo que es lo mismo, a mayor musco militar marroquí, más contratiempos para España a la hora de hacer frente a una escalada de la tensión en la región, como ya se ha manifestado en otras ocasiones en el pasado. Una de las más significativas fue la crisis de la isla de Perejil en 2002, pero también se consideró una agresión, aunque no en términos militares, la entrada de miles de inmigrantes en Ceuta por vías irregulares en el pasado mes de mayo que obligó a desplegar, allí sí, al ejército español. Si bien el despliegue marroquí se centra en la contención de Argelia y el Frente Polisario, sería relativamente fácil realizar un simple despliegue cerca de territorio meliñense y soutil, advierte los investigadores en su informe, para crear una extraordinaria tensión en la zona. Y allá den, en ese informe, la posibilidad de que Marruecos esté desplegando una estrategia híbrida, bajo el formato de la zona gris, con la mirada puesta en hacerse con la soberanía de Ceuta y Melilla, sin forzar una guerra abierta, constituye como mínimo una de las hipótesis de trabajo más verosímiles que se pueda plantear al respecto. Y a la vista de todo lo que les he dicho, hablando de Ceuta y Melilla, ¿por qué no Canarias? La estrategia con Canarias sería no desplegar ese contingente militar cerca de Ceuta y Melilla. La estrategia de Canarias es inmigración, 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 mena, mena y más mena, y acuerdos para explotar conjuntamente con Israel, con Estados Unidos y con el Reino Unido, las aguas cercanas a Canarias. Recuerden que Canarias solo tiene dos semillas alrededor de cada isla y que Marruecos ha ampliado su zona económica exclusiva allá donde puede hacernos muchísimo daño. Y todo esto, mientras nuestro ejército aquí en Canarias, en la base aérea de Gando, tiene unos F-18 que deben estar cogidos con tiritas, los van a sustituir, pero no lo van a sustituir con nuevos aviones modernos, los van a sustituir haciendo patrulles alternativos, que es decir, salir de península, darse un viajito hasta Canarias, volver de Canarias otra vez a la península y de esta forma controlar el espacio aéreo. Falso. Así no lo van a controlar. Y así, poco a poco, Marruecos nos va poniendo el pie encima. Y en el gobierno de Pedro Sánchez, sin enterarse, y en la cúpula militar de España, del ejército español, esos señores orondos que vemos de vez en cuando, yo cuando veo los desfiles militares y tal, me quedo asombrado de la escasa forma física de la mayor parte de la oficialidad española. Tenemos un ejército de chiste frente al que va a tener Marruecos en poca fecha.